Música Querida comunidad universitaria, bienvenidos a NotiWizTV, estos son los hechos recientes más destacados de nuestro acontecer institucional Música El Parque Tecnológico Guatihuará se une a los esfuerzos nacionales para la creación de capacidades de parques de ciencia, tecnología e innovación en Colombia Con la presencia de la directora de Conciencias, representantes del Comité Universidad de Empresa de Estado, empresarios de la región y delegados de la Agencia Coreana de Cooperación Científica, COICA se presentó el proyecto del Plan Maestro que busca fortalecer la innovación de la ciencia en la industria y posicionar las regiones en temas de ciencia, tecnología e innovación Nosotros tenemos hoy en día una gran cooperación coreana que nos está ayudando a definir una gran estrategia nacional en materia de parques tecnológicos Los parques son una herramienta fundamental para el desarrollo regional y para el desarrollo de la ciencia y la innovación Por eso hemos escogido al Guatihuará, uno de los tres parques con los que estamos trabajando para hacer un plan maestro, para integrar a todos los actores regionales y para que con este parque, a través de este parque se logre un desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación El proyecto contempla una inversión inicial de 5 mil millones de pesos aportados por COICA y CULCIENCIAS que permitirá desarrollar potencialidades del Parque Tecnológico Guatihuará principalmente en el desarrollo del sector Oil & Gas El proyecto Campo Escuela Colorado liderado por nuestra universidad está comprometido en promover la educación superior en los jóvenes de la región Como parte de la línea de educación y cultura del área de gestión social del proyecto Campo Escuela Colorado se realizó la actividad de inducción a la vida universitaria con la participación de estudiantes del Colegio Integrado del Corregimiento de Yarima El Corregimiento es el único colegio con el que cuenta el proyecto Los resultados de esto han sido muy buenos porque el año pasado a la universidad ingresaron tres estudiantes con el apoyo que damos nosotros Nosotros además no solo son estas actividades sino que con ellos les patrocinamos el curso PREICPES a todos los estudiantes de un décimo grado siendo una estrategia que lleva más de tres años y que nos ha dado muy buenos resultados Cada vez son más los estudiantes que logran ingresar a la educación superior y la idea es que este año puedan ser muchos más los que hagan parte de la comunidad ruiza Durante la actividad los futuros universitarios conocieron diferentes aspectos de nuestra universidad como beneficios, servicios y alternativas de apoyo además de la oferta académica con la que cuenta esta institución sus programas de pregrado, instalaciones, procesos de admisión y registro entre otros requisitos Esta actividad es muy recreativa para nosotros, nos enseña nuevas metas y las aspiraciones que tenemos nosotros a la hora de entrar a la UIS Este proyecto es un convenio interadministrativo que existe entre la UIS y Ecopetrol con fines académicos y que promueve la formación profesional de los jóvenes La segunda edición de la Feria de Empleo y Pasantillas UIS contó con la participación de más de mil personas A través de esta actividad estudiantes de último semestre y egresados tuvieron la oportunidad de recibir orientación sobre ideas de negocio y emprendimiento asimismo postularse a vacantes de empleo ofertadas por las diferentes empresas de la región, nacionales e internacionales Tenemos algunas empresas que son empresas amigas, las llamamos amigas porque valoran el talento del egresado de la UIS En el día de hoy queremos invitar a esas empresas, esas empresas que son las que en mayor cantidad ofrecen vacantes para los egresados para que vengan a la universidad, para que también haya una relación un poco más directa entre la empresa y la institución y la universidad para que tanto las empresas como los egresados conozcan de primera mano cuáles son las vacantes, cuáles son los perfiles que se requieren en el mercado laboral Como parte de la agenda académica de este evento los asistentes recibieron información para fortalecer sus competencias para acceder a oportunidades de formación en el exterior, además de conocer las formas de participación en proyectos internacionales y de vinculación para prácticas y pasantías entre otras Pues es muy interesante que hayan esas oportunidades, pues vi varias oportunidades en las que no exigían experiencia para estudiantes y para recién egresados también hay para estudiar en el extranjero, lo cual también es una buena opción y para estudiar inglés Nuestra universidad les dio la bienvenida a más de 200 nuevos estudiantes de los programas académicos adscritos al Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia y PREM En torno a una variada programación esta jornada de inducción invitó a los asistentes a participar de un circuito interactivo que integraba diferentes actividades lúdicas que facilitaban la integración entre los estudiantes y les brindaban información general de la universidad, del instituto y sobre recomendaciones básicas para el aprendizaje exitoso Primero el gran nombre de la UIS creo que es una gran institución y el deseo de ser profesional siempre ha sido un anhelo, desde joven es un sueño, un anhelo, una prioridad de mi vida y que mejor, que es una de las mejores universidades de Colombia Lo primero es la posibilidad de que nos da la oportunidad de trabajar, ahorita algunas personas no podemos dedicarnos totalmente al estudio lo otro es igual la excelencia académica, lo sabemos que a distancia también lo va a tener, ayudar también a las demás personas y pues siempre seguir adelante Programa de distancia por la facilidad de tiempo en el cual podemos trabajar y podemos estudiar y Regencia en Farmacia porque vemos la necesidad de mirar como deben de ser los diferentes ángulos de todo lo que tiene que ver con la parte de medicamentos y pues tratar de buscar los medios por los cuales podamos darle beneficio a las poblaciones vulnerables buscar proyectos en los cuales podamos darles a ellos los beneficios en algún caso de los medicamentos que no puedan adquirir Es así como la UIS por medio de la formación a distancia y virtual lleva más de 30 años contribuyendo a la disminución de la barrera geográfica para acceder a la educación superior en la región Todos somos UIS, todos somos Noticias, recuerden seguir nuestras redes sociales y medios virtuales para tener más detalle de nuestro acontecer universitario Hasta la próxima emisión de NotiWisTV